Buenas tardes, jóvenes. Bien, el trabajo académico o cápsula que vamos a ver es sustracción de números enteros. Vamos a hacer primeramente el repaso, adición de números enteros. Vamos a ver los dos casos. En el primero, si tienen igual signo, se suman y se conserva el signo. Ahí están los dos ejemplos. Si fijan, en el primer caso tenemos dos números enteros negativos. Entonces, sumamos los números y conservamos el signo. En este caso es menos cinco y menos cuatro. Como ambos tienen el mismo, o como los dos son enteros negativos, conservamos el signo negativo. En el siguiente caso, ¿cierto?, tenemos doce más doce, o sea, once más doce nos da veintitrés. Observen que cuando los enteros son positivos no es necesariamente poner el signo máximo. Bien, vamos a ver cuando los signos son distintos. Dice, si tienen distintos signos, se restan y el resultado lleva al signo del número que tiene mayor valor absoluto. Ejemplo, miren el primer caso, seis más menos veintidós. Tienen distintos signos, se restan. ¿Ya? Eso va a ser dieciséis. ¿Y qué signo va a tener el resultado? En este caso el signo es negativo. ¿Por qué? Porque la definición me dice, dice el número que tiene mayor valor absoluto. Si tú sacas el valor absoluto de seis, de más seis, es seis. Y si sacas el valor absoluto de menos veintidós, el valor absoluto de menos veintidós es más veintidós. Por lo tanto, es más grande el veintidós. ¿Y qué signo aporta? Negativo. Por lo tanto, ese es el que prevenimos. En este caso, fíjense, menos treinta más cuarenta y cinco son de distintos signos, resten los por regla. Y bueno, el signo de mayor valor absoluto en este caso es cuarenta y cinco. Porque el valor absoluto de menos treinta es treinta positivos. Y el valor absoluto de cuarenta y cinco es cuarenta y cinco positivos. Cuarenta y cinco es más grande, tiene mayor valor absoluto que menos treinta. Por lo tanto, el signo que predomina es más. Fíjense que el quince, el resultado del quince, no lleva, no antepongo el signo. Vamos a la sustracción que es el tema de esta cápsula. Tenemos minuendo, que es el que se le quita, sustraendo es el que está quitando. Fíjense, ¿cómo vamos a hacer cuando son la recta? Vamos a tratarnos con la regla de suma. Vamos a transformar ese signo menos que está en la punta, lo vamos a transformar a más. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Sumándole el opuesto del sustraente. En este caso, el menos dieciocho, el opuesto de menos dieciocho es más dieciocho. ¿Y qué me queda en ese caso? Como dice la flechita, tenemos dos números enteros de igual signo, que en este caso es un positivo, se suma y se conserva el signo. El signo más, que antepongo allí, en verde, es solo para fines didácticos, pero en realidad no es necesario escribirlo. De eso no se escribe. Es solo para que ustedes comprendan. Vamos a siguiente ejemplo. Tenemos minuendo de unos veinticinco sustraendo más trece. Nuevamente lo mismo. Vamos a transformar ese signo azul de resta por un más. Y para eso vamos a sumar el opuesto de más trece. El opuesto de más trece es menos trece. Entonces me quedan dos números enteros negativos. ¿Y qué me dice la regla que vimos en la primera diapositiva? Cuando tengo una suma de dos enteros, de igual signo, lo sumo y conservo su signo. Que para este caso los signos en rojo, cierto, denotan que son negativos. Y el resultado sería menos treinta y ocho. Ese sí debemos de poner el signo. ¿Ya? Eso es el propio papel. Bien. Recordar, pobres, de esta cápsula, para complementar este trabajo, vaya al texto del estudiante, no al cuaderno, de actividades, texto del estudiante, séptima básica. Página 24, actividades, dos, tres y cuatro. Los ejercicios de mayor dificultad los vamos a resolver en el siguiente encuentro virtual. Pregúntelo en el siguiente encuentro. El próximo encuentro virtual es el miércoles 24 a las 12 horas. Bien, pues, voy ahora a mostrar Otra manera de resolver lo mismo que vimos en el PowerPoint, pero voy a hablar de la regla de multiplicación de signos. Este es un detalle que si lo aprenden bien de memoria, vamos a resolver en forma más rápida lo que explicamos en el PowerPoint. ¿Ya? Fíjense, voy a colocar los mismos ejercicios que me coloqué en el PowerPoint. ¿Qué me dice esta regla? Me dice que si multiplicamos más por más o multiplicamos menos por menos, siempre va a dar positivo. ¿Ya? Más por más o menos por menos. En definitiva, si al multiplicar los signos, tienen el mismo signo de esos dos números enteros, me va a dar como resultado signo positivo. Si por el contrario, ambos números enteros, al multiplicar sus signos, ¿Ya? Son de distintos signos, siempre el resultado va a ser negativo, ya sea si el primero es negativo y el segundo es positivo, o al revés, si el primero es positivo y el segundo es negativo. Una vez que ustedes memorizan esa formulita de regla de multiplicación de signos, voy a resolver el mismo ejercicio que está en el PowerPoint. Más 34 menos paréntesis menos 18. Antes nosotros en el PowerPoint les expliqué cómo hacemos la transformación, ¿Ya? Transformando la sustracción en adición, cambiando al opuesto, ¿verdad? Es decir, mi 9 de sustraendo, transformo el sustraendo en su opuesto. Pero aplicando esta regla va a ser mucho más rápido, ¿Ya? Observen. Bajo el 34, no es necesario anteponer el signo máximo. ¿Ya? Ahora fíjense, menos por menos, porque hay un paréntesis, eso le indica que debo multiplicar y para eso aplico mi término. ¿Dónde está acá menos por menos? ¿Menos por menos? ¿Cuánto va a ser siempre el resultado? Más. Por lo tanto, menos por menos, más. Bien. Ahora tengo 34 más 18. Y el resultado de esto va a ser 52. Fíjense que en el PowerPoint sale más. ¿Ya? Pero es como lo había dicho anteriormente, solo para que ustedes vean. Pero realmente no es necesario porque se comprende y se entiende que si no lleva nada delante del número, no lleva ningún signo, va a ser positivo. ¿Bien? ¿Cómo lo dice? Porque hemos otro ejemplo. ¿Ya? Cualquiera. Puede ser menos 6 y menos 8. ¿Ya? Bien. Si en esta recta el 8 no lleva signo, se comprende que es un entero positivo, ¿no? Bajo, menos 6. Y entonces acá va a haber un más cierto. Busco. Más por menos, ¿cuántos serán estos resultados según esta tablita? Menos. Por lo tanto, voy a tener 12 enteros de igual signo que hago en ese caso. Lo sumo, como dice la regla que les mostré en el pautón. Lo sumo, ¿verdad? 14. Y conservo su signo porque ambos son negativos. ¿Ya? Entonces, la recomendación aprendan bien esta tablita para poder resolver en forma más rápida los ejercicios. Bien, jóvenes, eso es todo por esta cápsula. Nos vemos hasta el siguiente encuentro virtual.